¡Suscríbete al canal! Porque me llamaba la atención el fútbol, saber que viajaban a muchos lados. Lo que más me gusta del fútbol es cómo manejar el balón, cómo meter el gol y quitar la pelota. Somos personas de distintas discapacidades. Hay personas con síndrome de Down, sordas, personas con discapacidad visual o ciegos. Se juega en equipo. Nos incluye a todos y pues se ponen a entrenar y es muy divertido. Es mi primera vez que juego fútbol. Lo que he aprendido al jugar fútbol es el ejercitarme, los movimientos. El tener perseverancia, paciencia, el no desesperarse. Porque al principio no te van a salir bien las cosas, pero conforme más práctica mejor te va a salir. Cuando yo juego fútbol me siento muy feliz. Te provoca un sentimiento de felicidad, de alegría. En sentir el balón, cómo se mueve el aire, ir corriendo, tocando el pasto. Es muy bonito. Y me siento más libre. Es muy divertido y es mi deporte favorito. Yo vengo a entrenar con mi mamá y mi papá. Mi mamá y ella me hacen mi papá. Lo que más me gusta de que mi familia me acompañe en el entrenamiento es... Me siento más acompañada en que estén los entrenadores. Me siento seguro. Tengo más confianza de que no me va a pasar algo. Me apoyan con los ejercicios y me dicen más o menos cómo hacerlo mejor. Me gusta que estén mis papás ahí. Para nosotros hay dos palabras importantes. Es el voy y aquí. El voy es para llegar a una meta. Le estamos anunciando a la gente que vamos a esa meta. Y el aquí es hacia donde nosotros tenemos que llegar. Puedo utilizar dos balones. Tiene cascabeles. Y cuando tú les agitas, hacen un sonido. Y ese sonido es lo que a nosotros nos guía para saber dónde están los balones, hacia dónde hay que tirar, hacia dónde hay que ir por el balón. ¡Hola niños! Si pudiera ir al Mundial, ¿cómo me lo imaginaría? Pues como un estadio muy, pero muy, muy grande, con muchísimas personas, muchísimo ruido. Los balones, el equipo de fútbol, jugando, todos echando porras, animándolos. No, algo muy bonito. Cuando yo meto gol, me siento feliz y me gusta mucho meter gol. Más allá del fútbol, te ayuda externamente en la vida, como puede ser socializar con personas. ¡Latinoamérica juega el Mundial! ¡Latinoamérica juega el Mundial!